Que el aire de mis ojos Que abrace el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño 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 Ya estamos de vuelta en esta noche de Mano Peluda Son las 11 de la noche con 17 minutos Y escuchamos en el bloque anterior El relato de Juan Pablo Rocha Que nos contaba una historia Sobre presencias muy fuertes En la ciudad de Puebla Agresivas, casos de poltergeist Unas manifestaciones Algunas personas le llaman los íncubus Estas presencias que tienen el poder De dañar a las personas Que si estamos en este plano terrenal Bueno, yo creo que hemos escuchado En algunas ocasiones también De estas presencias que si hacen daño Creo que todos podemos tener Bien, bien en la memoria Aquellas historias de la casa de Cañitas En la zona de Cuitláhuac El barrio de todavía casi Tacuba De la Ciudad de México Esta historia Pues dramática Que comenzó Con la compra De este domicilio Juegos Ya saben De esa zona de Tacuba Narran mucho La ubicación Del Panteón Sanctorum Que se encuentra A las afueras Del Metro Toreo Carlos Nos comentaba En su libro De Cañitas Que Bueno Al llegar con la familia Estas presencias Empezaron a ser muy agresivas Hay algunas cosas Que yo creo Que son el común denominador De varias Que es el olor fétido Cuando Estas presencias Empiezan a ser más agresivas Los arañaban Los empezaban A tirar de sus camas Empezaban A arrojar cosas Incluso ya no era necesario Que fuera de noche Para saber Que algo podía pasar Dentro de la casa Ya cuando tus visitas Cuando gente ajena Sin que tu le cuentes nada Empieza a ver cosas O manifestaciones De este tipo En el domicilio Es cuando Debemos de tener cuidado Mucha gente recurre A Por supuesto A que Pueden La bendición Agua bendita A las casas Buscando Que es esa vibra Hay otra que Como comentaba Juan Pablo En su relato Nos decía Acerca de la gente Que tiene dones Y que puede verlos Muchas veces Puede ser Que nos dejemos ir Por charlatanes Pero si Invariablemente Hay un común Denominador En todo esto Que es Ese sentimiento Ese sentimiento De las presencias Que alguien te observa Que no estás solo Hay una Anécdota Por ahí Un meme Que alguna vez Compartí Que decía Que si te sentías Solo En tu casa Que si tenías Esta parte De la soledad Muy fácil O sea Puedes poner Una película De terror En la noche Quitarla Cuando te de miedo Apagas la televisión Te vas a tu cama Y verás Que no te vas A volver a sentir Solo En toda la noche Así son La sugestión Que se vive En los relatos De la mano peluda Estamos esperando En este momento El audio De mi amiga Diana Costa Que quiere Compartirnos Una historia Voy a revisar Si ya lo tiene Si ya la tiene Ya contamos Con su audio Vamos a Escuchar el relato Este El relato No lo sé Tal vez nos sorprenda Este Como el de la semana Pasada De Reina No hemos Escuchado El Juan Pablo Lo había escuchado Antes de pasar el aire Esta es una sorpresa Tanto para ustedes Como para mi Que vamos a Escuchar el relato De Diana Acosta No se escribe Ella está En la Ciudad de México Pero también Radica en la ciudad De Morelos Particularmente En Cuernavaca Escuchemos con atención Entonces Están ustedes En la mano peluda El lado oscuro De la sonrisa Hola Yo tengo una historia Bueno Esta historia Me la contó Mi mamá Pero esta historia Se la contó Su mamá Y la abuelita Y así Entonces Estamos hablando De que Era como la Tatara tatara abuelita Y bueno Cuenta Cuenta la historia De que Ella vivía Pues en un lugar Pues como No muy poblado Aquí en la ciudad Muy cerca Muy cerca De la avenida Ignacio Zaragoza Antes ahí Había vías Un vías Del tren Y nos cuenta Que Ella Pues tuvo sus hijos Y cuando Estaba embarazada Empezaba a sentir Como La presencia De alguien Como la Manifestaciones Como ruidos O La sensación Que estaba Alguien Y ya Posteriormente Nace el bebé Y empezó A asfixiar Al bebé Esta presencia Y Pues La Tatara abuelita Pues Obviamente Ella muy asustada Pues no sabía Que hacer Y pues Las creencias Eran de que Pusieras Pues Unas tijeras Cerca O Protecciones Sin embargo Bueno Esta manifestación Esta Este Espíritu Se empezaban Manifestar Un poco más Empezaba A Hacer ruidos A tirar cosas A esconderle cosas Y Y obviamente Pues ya llegó un momento En que Amamantando al bebé Pues le quitó Completamente Que dejara de salir La leche Del bebé Y empezó A Ahogar Realmente Al bebé Y dejó de respirar Entonces Obviamente Pues ella Asustada Se acerca Al padre A un padre De la iglesia De alguna iglesia Y le pide Consejo Que que hace Y El padre De plano le dijo Sabes que Enfréntalo Enfrenta al espíritu Enfrenta la presencia Porque realmente Esto puede llegar A matar al bebé Y obviamente Pues ella Aterrada Con mucho miedo Pues lo enfrentó Y obviamente Creo que No sé si el padre Se lo aconsejó No recuerdo bien Pero si le habló Con groserías Y creo que Es una de las formas En En donde ellos Ya se empiezan Como a alejar Y le dijo Bueno Tú tal por cual ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi hijo? Dice Yo lo único que quiero Es llamar tu atención Para que tú Vayas Y Cabes Porque abajo De las vías Del tren Hay un tesoro Si quieres Venir a comprobar Asómate Y se asomaba En ese entonces Pues estaba Despoblado Y sí O sea realmente Había una Una luz Resplandeciente En Cerca de las vías Y obviamente Era Gente que había Enterrado oro Seguramente En la revolución Y que ella Le estaba pidiendo A ella Él Él la eligió A ella Para que fuera A A sacar el oro Obviamente Si hubiera sacado El oro Pues a lo mejor La historia de mi familia Hubiera sido diferente ¿No? Y bueno Entonces Ella Pues se resistió Se resistió A A sacar el oro Lo enfrentó Muchas veces Con agua bendita Lo insultaba Y le dijo Que ella lo dejara en paz Y bueno Total A mi abuelita A mi Tatarabuelita Le dio mucho miedo Porque no Era la presencia La presencia del espíritu Cuentan Y porque son De la historia familiar Bueno Espero les guste Ese fue el relato De Diana Acosta Nuevamente Nuevamente Estamos escuchando Historias Historias Antiguas Que nos contaban Nuestros abuelos Yo creo que antes Había mucho Estas creencias Acerca De los tesoros De los fantasmas Que los cuidan De las promesas Incluso hay gente En los pueblos Que constantemente Te dice No es que Esa familia Eran arrieros Eran gente De campo Y encontraron La olla Encontraron Cosas De oro Porque se dejaron Guiar por un espíritu Se dejaron guiar Por una manifestación Por un sueño Y llegaron A este A este momento ¿No? De De riqueza Todo basado En la leyenda ¿No? Que de alguien Que encontró Estos tesoros Que nos guían En los sueños Las presencias Muchas gracias Yanita Que nos mandaste Tu historia Si Si la verdad Si la este Sobre todo Esta parte De los De los niños Que los cuidan Creo que También tenemos Conocimiento De estas Bueno Que le llaman Las brujas Las bolas De fuego Que brincaban Entre los cerros Esas bolas De fuego Que Después Se convertían En mujeres Que Recuerdo Que mi abuela Me decía Que eran Mujeres Que Tenían El pelo Muy maltratado Que tenían Una piel Oscura Arrugada Con un rostro Como si fuera Un guajolote Así me decía Mi abuela Tenían un pico En lugar De rostro Y que En las noches La gente Yo creo que Cualquiera De nosotros Nos habían Dicho Que cuando Hay un Recién nacido Hay que poner Unas tijeras Una protección Una cruz Abajo De las almohadas Sal Y cosas De este tipo Para evitar Que las Las brujas Se puedan Llevar Al recién nacido Y como Esas historias Muchas Muchas Gabriela Domínguez Gabriela Domínguez Nos escribe A través Del chat De aquí De la mano Peluda Y nos comparte Un pequeño texto El cual voy a dar Lectura En este momento Antes de pasar A otro relato Nos comenta La última noche Antes de que Falleciera Mi abuelita Fui La última En estar Con ella Al siguiente En la mañana Me despedí De ella Para ir a trabajar Me dijo Que ya no la vería Porque ese día Moriría Que ya la esperaban Pero que no me preocupara Que me visitaría Y que me amaba A mediodía Me hablaron Que ya había muerto A mediodía Me hablaron Que ya había muerto Dos noches después Soñé con ella Y sentí como alguien Que estaba conmigo Y sentada A mi lado Es lo que comentábamos Mucha gente Conocemos estas historias De que se llegan A despedir Y nos enteramos Un día Al mismo día De que ya fallecieron Son historias fuertes Sobre todo Cuando se trata De un familiar De un ser querido Yo les comentaba Que en este domicilio